¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y propuestas para ser más felices cada día Te ofrezco amarte En cuerpo y alma Siempre Siempre, todo, todo, todo Hasta que pasamos a otra dimensión Pato, yo te ofrezco ser la mejor versión de mí mismo Eres mi mediana mamá Estoy muy agradecido de que me ames Y que hayas decidido soportarme para siempre Hasta que, como dices, nos convirtamos en otra cosa Y nos volvamos únicos Te amo, Patricia Te amo Para estar contigo Hoy ha vuelto a amanecer Y la luz del día no puede desvanecer La melancolía Y es por ti Por estar contigo Quiero desaparecer Para escapar del mundo Hasta volverte a ver Llegaré en un segundo Estar en donde estés Y es que te necesito No estoy muriendo por sentir